Bueno, nosotros queremos agradecer realmente a este gran vecindario que hace 25 años que nos apoya. Y gracias a ellos hoy podemos brindar este momento de alegría y poder agradecerles de esta forma todo lo que hacen todos los... Impresionante, ¿no? Increíble. Hace mucho tiempo. Acá yo quiero remarcar que, bueno, Luis, que habló antes que yo, es el presidente de la Cámara de Operadores, que nuclea a todos los operadores del mercado comunitario. Y bueno, no quiero redundar en más palabras de lo que dijo Luis. Esto es... estamos llenos de agradecimiento hacia todo el público, hacia toda la gente que rodea al mercado que nos visita. Y bueno, nos esperamos, como siempre, y esperemos cumplir 25 años más. Bueno, sin ninguna duda. Y yo creo que la gente también que viene está muy agradecida al esfuerzo del mercado comunitario central de tantos años de lucha junto a la gente, ¿verdad? Exacto, exacto. Así que bueno, nos esperamos acá con Luis, con los restos de miembros de la Comisión Directiva y, bueno, los operadores. Muchísimas gracias. No, no, gracias a vos, Álvaro. Y gracias a vos por toda la ayuda durante todos estos años que nos ha aportado con la radio, con la revista y ahora con este nuevo emprendimiento que está en el siglo. Muchísimas gracias.